Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy toca cine y dentro de lo que es el cine vamos a hablar del lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio nunca ha sido uno de mis favoritos. Con ese aire de niño eterno, una cosa casi sobrenatural, es un actor que me parece que tiene como cuatro registros, las cuatro caras y las cuatro gestos de tío guapo y seductor y de ahí no sale. Creo que esta es una de las películas, si no la que más, la que saca más partido de sus dones interpretativos. Y vamos ya dentro de lo que es la película. Estamos ante una película que si hay una palabra que la define, esa palabra es exceso. Es un exceso en todos los sentidos. Comenzando por el tiempo de duración de la película, que es una película de tres horas. Y comenzando por la bacanal, orgiástica, inmoral, por ese festival de drogas, de barbaridades, de sexo que llega casi a lo pornográfico. Y de esa gran introducción donde se nos describe a un personaje que es un broker de los años 80 que aprovechándose de la ausencia de regulación, pues se hace obscenamente rico. Rico a unos niveles de ya ganar dinero pero por condena. La película ha sido prohibida en Kenia por lo casi pornográfico que es. No llega a lo que es pornografía pero le faltan tres cuartos de hora. Es más, Martin Scorsese tuvo que recortar el metraje de la película reduciéndolo a tres horas porque en Estados Unidos le iban a dar la calificación de película X. Y claro, si le dan esa calificación quedaría limitada a los circuitos de salas X para adultos. Con lo cual, a niveles de recaudación hubiera sido un desastre. La han dejado en una película de tres horas. Y bueno, es una barbaridad. La película podría ser una película de esta de género despedida de soltero, fiesta de universitarios loca porque eso es lo que es. Cuando Gordon empieza a ganar dinero de manera abusiva un tipo que no bebía y que estaba casado con su mujer de toda la vida se convierte en un adicto a las drogas y al sexo. Es un adicto en toda la expresión. Su vida es una continua parranda y frenesí. Hay una escena en la que entran en un avión en primera clase rumbo a Suiza y el tipo está tan desmadrado que lo tienen que atar al asiento el comandante del avión. Una barbaridad. Además de esto, pues bueno, no escatiman detalles. Los tipos se drogan con todo. Las escenas del tío esnifando cocaína pero metiéndose rayas continuamente son continuas. Él y sus amigos. En lo que es, digamos, los grandes momentos de la película hay un momento que es el momento interpretativo cumbre del amigo Leonardo DiCaprio en la que ellos se tomaban una especie de tranquilizante que eran unas pastillas que recetaban a las mujeres que tenían problemas de sueño. La cosa es que si aguantabas el sueño la pastilla te daba un super subidón mortal y desmadre, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tíos se encuentran... Las pastillas las retiran del mercado pero estos tenían una reserva de este tipo de pastillas y encontraron a un médico que tenía un bote con unas pastillas con una cantidad mayor. Las pastillas eran más grandes. Pero resulta que las pastillas pues tardaban más tiempo en hacer efecto porque llevaban muchos años. Así que esas las empiezan a tomar como si fueran lacasitos. La pastilla tenía un efecto en el que pasabas del babeo a perder el control del cuerpo prácticamente a la parálisis. Y hay una escena en la que él tiene que bajar por las escaleras de un club de campo pijotero en medio de una situación de que le están acosando la ley, el FBI y empieza a hacer el efecto las pastillas que lleva toda la tarde tomándose. Pierde el control del cuerpo baja rodando las escaleras se sube en el coche con el hilillo de baba con la cara contorsionada que es incapaz de hablar que ni se le entiende y a nivel interpretativo es muy intenso y además hace un buen trabajo. Descubro mi imaginario sombrero ante Leonardo DiCaprio. Y luego están los momentos de venta. El tío no solo es un gran vendedor y un gran mentiroso y estas cosas no tienen por qué ir de la mano de hecho no deberían ir nunca de la mano sino que además el tío es un motivador o sea, él vende la moto él tiene una plantilla de brokers cuando ya se inventa su empresa su propia agencia y da unas charlas el tío tiene una plataforma con un micrófono y da unas charlas motivacionales y hay mucho discurso de este tipo en la película que aquello adquiere tintes sectarios religiosos el tío está diciendo unas barbaridades a los tíos que están vendiendo que además están enferborizados dando saltos como monos enloquecidos mientras al otro le está arengando y estos discursos son quizá ahí está un poco pasadito pero bueno hemos dicho que lo que describe la película es la palabra exceso y estos excesos también llegan a ese punto yo no sé si dos horas dos horas de la película son del frenesí de drogas, sexo, etc y lo demás pues es como el tipo deja ese mundo pero entonces el FBI interviene y termina bueno, la historia real no estoy reventando la historia porque es una historia que está basada en un personaje real es una película larga es una película que digamos que es el sueño de un cani de un cani de un descerebrado que es el sueño del lujo y el frenesí y de vivir del cuento sin darle un paladagua entonces tiene la parte esa festiva pero yo quiero hacer una lectura diferente de esta película porque dije que en Estados Unidos estuvieron a punto de darle una calificación por el tema sexual pero a mí casi que me preocupa aún más el tema del uso de las drogas en las películas si tú no has tenido a nadie cercano que haya sufrido el drama de las drogas o el drama de las adicciones no vas a entender la poca gracia que tiene que una película lanza el mensaje de las drogas son divertidas y una fiesta no es una fiesta si no hay drogas en la época del servicio militar obligatorio los objetores de conciencia podían hacer algo que se llamaba prestación social yo fui uno de esos objetores de conciencia y en lugar del servicio militar estuve en un centro de desintoxicación desintoxicación y pude conocer a muchas personas con nombres y apellidos que estaban luchando por dejar las drogas y muchas volvían una y otra vez a pesar de que llegaban a tocar fondo con el asunto de las drogas y muchos empezaban en temas de fiestas las drogas en general mucha gente entra en ellas como drogas recreacionales para pasar el tiempo divertirse etcétera pero el daño incalculable las huellas y el desastre que producen en las vidas de las personas no tienen ninguna gracia por ningún lado cuando yo veo que en las películas se toma tan a la ligera eso me pregunto ¿por qué solo la calificación sexual hace que una película sea para adultos cuando el daño que está haciendo eso es mucho mayor? y otra conclusión que saco y una conclusión que me hago es que el protagonista de la película el héroe en realidad es un ser despreciable un tipo como este manda a la quiebra a las empresas arruina empresas arruina familias provoca crisis desahucios no es el héroe y la película lo trata como si fuera el héroe llegas a simpatizar por ese tío cuando ese tío es lo peor es un criminal que si no hubiera nacido le hubiera hecho un favor al mundo deberíamos de tener más cuidado a la hora de elegir los héroes que figuran como protagonistas esa es una conclusión que quizá no sea muy brillante porque tenemos muchos criminales siendo los protagonistas o los héroes o antihéroes de las películas el problema es el tratamiento que se le da al héroe cuando la película no tiene ninguna lectura moral y alguno dirá bueno pero que lectura moral esta es la historia del tío es así la historia fue así vale pero yo creo que el trabajo del director es presentarlo un poco más no se ven las consecuencias de la ruina que hace es cierto que hay una conversación entre el protagonista y su mentor el primer jefe que él tiene como broker que le dice nosotros no creamos riqueza nosotros nos dedicamos a robarle a la gente su riqueza su dinero pasa de su bolsillo al nuestro y de esto se trata este negocio de nada más no tenemos ni la menor idea de cómo multiplicar su dinero le defendemos falsedades pero esa lectura sigue siendo falsa esta gente en los años 80 y ahora en el año 2000 y pico han creado grandes ruinas cuando pienses en recortes sociales ruina de países desahucios ejecución de hipotecas empresas que cierran y familias que se van al paro piensa en gente como el personaje al que interpreta Leonardo DiCaprio y en vez de ser un tío guay que se droga gana pasta y es el amo porque tiene el control y es un vendedor con mucha labia lo verás como lo despreciable que es y estos son los héroes del cine de ahora pues vaya pena en fin siento ser tan negativo en mi apreciación de la película pero así es como la veo El lobo de Wall Street una película entretenida excesiva es una película sin moraleja y una película que pasa por alto situaciones que se viven hoy en día y que quizá describe muy bien la sociedad en la que vivimos y los ideales del mundo en el que vivimos eso es todo desde vidasenred.com hasta pronto y